¡Hola a todos! ¿Cómo están? Muy bienvenidos a mi jardín. Hoy quiero compartir con ustedes el trasplante de una lolita y compartirles sus cuidados. Así que bueno, vamos a comenzar. ¿Me acompañan? Antes de comenzar les quería compartir la bella floración de la aljaba. En un momento estuvimos a punto de perderla, pero por suerte se recuperó y está muy bonita y llena de flores. Así que se las quería compartir. Es realmente una preciosura. Se la conoce también como pendientes de la reina. Bueno, voy a comenzar mostrándoles las plantas madre. En este caso es una lola que habíamos trasplantado juntos en un video hace un tiempito con mi mamá. Y era súper pequeña. Y ahora creció un montón y está realmente hecho a una preciosura. A mí me encanta y aparte tiene unos colores muy bonitos. Y acá tengo un hijito de esta lolita que lo separé y lo coloqué en este vasito. Para que sus raíces se secaran completamente para trasplantarla y que no haya ningún problema. Bueno, acá les voy a plantar en esta maceta que me regaló mi hermano más grande, Manuel. Y me pareció ideal para el hijito de la lolita. Así que bueno, les voy a compartir. Me la regaló para navidad. Y es muy linda. Es un osito. Y tiene orificio de drenaje. Entonces, lo que voy a hacer es acercar la cámara para que ustedes puedan ver de cerca cómo la voy a trasplantar. Y les vamos a colocar piedrita y el sustrato. Así que bueno, acérquense. Bueno, lo primero que vamos a hacer es colocarle la capa de drenaje. En este caso voy a utilizar pometina, pero ustedes pueden utilizar lo que tengan. Puede ser telgopor o alguna piedrita. Vamos a agregarle sustrato. En el canal comparte un video específico de sustrato para suculentas. Y si no, lo pueden comprar en el mercado que viene ya preparado para cactus y suculentas. Bueno, mientras le voy agregando sustrato, les voy a contar cómo la cuido y algunos datos sobre ella. Les cuento que en ICN, que es el sitio donde se lleva registro de todas las suculentas de la familia Grasulace, informa que el cultivador que creó este híbrido informó que sus parentales son la Echeveria tipi por Echeveria lilacina. El nombre de este cultivador es Dick Rine, que tiene su nursery de suculentas en California. Y es reconocido mundialmente por crear híbridos de una belleza maravillosa. Entre ellos se destacan la Echeveria linguas, la Echeveria etna, la Echeveria barombol, Echeveria culibra, Echeveria raindrops y zorro. Es importante aclarar esto ya que hay mucha confusión porque en Echeveria cultivars se informó otros parentales que no fueron los correctos y son los que se suelen mencionar. La exposición solar que recibe en nuestro jardín es durante el otoño e invierno se puede tener con sol pleno. Y en primavera y verano la tenemos con sol hasta las 10 de la mañana y luego filtrado. Por eso van a ver que no está tan compacta. Cuanto más horas de sol recibe, más compacta se pone y más colorida. Bueno, y estas piedritas se las conoce como pusolana. Esto se los cuento porque mucha gente me preguntó en los videos anteriores que es lo que le colocaba. Para que la planta no esté en contacto directo con el sustrato o con la tierra y también para evitar salpicaduras. Con respecto al abono, solamente lo hago en otoño y primavera una vez al mes. Con el abono rico en potasio que compartí en mi canal. Y si no lo pueden comprar que vienen preparados específicamente para las suculentas. El abono rico florece en nuestro jardín finales del invierno y principios de la primavera. De color anaranjado por dentro y por fuera salmón. Es muy bonita su floración. Se reproduce por hoja, separación de hijuelos y esquejes. El riego es regar de manera abundante asegurándonos que se empapó todo el sustrato y dejar secar entre riego y riego. Pero es muy importante no dejar que pasen muchos días porque sufre la falta de agua. También hay que tener cuidado con los encharcamientos porque no lo tolera. Algo muy importante que les quería comentar es que hay otra equeveria que es exactamente igual a la Lola y que florece de la misma forma. Y que comparten parentales que es la equeveria derenciana. La única diferencia que tienen es que de adultas la derenciana es mucho más pequeña que la Lola. Entonces la suelen comercializar con el nombre de la Lola pero no es la Lola. Entonces la gente luego se preocupa o se pregunta por qué su plantita no crece. Y eso es porque tienen la derenciana que es de porte más pequeño. Esto se los comento por si les sucede. No se preocupen pero existe ese pequeño error a la hora de comercializarlo. Entonces se los quería compartir. Bueno, antes de despedirme les quería compartir cómo está mi monstera deliciosa variegada. Que hace mucho tiempo la quería y se las compartí en un vivo que hicimos anteriormente. Tenía dos hojitas solamente y creció un montón. La verdad que es una preciosura. También aprovecho para preguntarles si les interesa acá un video sobre ellas. Es un género muy bonito y muy noble. Y como ven crece muchísimo. Y bueno, ahora sí. Sin nada más que decirles. Si tienen alguna duda con respecto a esta bella suculenta me la pueden dejar en comentarios. O también si me quieren compartir si las tienen y cómo la cuidan también me encantaría. Les dejo por este costadito mis redes sociales. Que allí subo distinto contenido sobre las plantas de mi jardín. Y a veces les hago un adelanto de los videitos que van a aparecer en el canal. Y bueno, me encantaría que si llegaron hasta aquí me dejen un corazón verde. Para saber quiénes me acompañaron hasta el final. Sé que muchos no tienen la opción de corazoncitos. Pero mil gracias por acompañarme en cada video. Así que bueno, les mando un beso muy muy grande. Y nos vemos muy prontito con un nuevo video. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau. Chau chau.